¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Espero que te guste tu recompensa. ¡Pfff! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Ya empezaba una caja de libros mínimo, Jane. Vale, hago un trabajito. Elimina la infestación. 112 metros. ¡Mouse Grocery! Venga, ahí dice. Ah, creo que estuvimos aquí ya, ¿verdad? Hicimos una misión aquí ya. Si mal no recuerdo. Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo cómo va este poy, vale. Vamos a ir con esta, gente. Yo creo que con esta... Vamos bien, eh. Venga, tú. Sale ahí. Ah, qué boludo, claro. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Vale. Eh, lo decían. Pero no es un juego que te pega a través de las puertas, de las ventanas, de las paredes, quiero decir. Vale. Venga, hijoputa. Vale, no quiero ir con esta, con la potente, gente, porque no tiene mucho sentido, eh. Bueno, no sé. No sé qué decirles. Otro más de coches. 77. Vale, no tenemos vendajes, ya, eh. No nos trajimos nada, gente. Eh, qué poco listo que soy, de verdad, macho. Venga, vamos a meternos esto, que nos da algo de salud también. Nos da siete más. Y... Venga, cómo vamos con la salud, cómo vamos. Bueno, no estamos mal de salud, pero que... Ya, ve lo que puede salir. Dos. Uno. Vale. Eh, mejor ir con un arma potente, porque ahora mismo... nos la pueden liar rápido, eh. Venga, ¿a dónde? El otro estaba por aquí. Ah, vale, es el mismo, el primo, vamos. Vale. Vale. Vale, otro más. ¿Cuánto estamos de comida, ya, todo esto? 80, vale. O sea, tenemos más de vehículos que de comida. Yo te juraría que el de comida lo teníamos ya bastante... bastante bien, ya, eh. A ver, ¿cuánto te la vende aquí? A 120. Qué caros, tío, que roban, eh. Cómo roban estos, eh. Vale, perrete. Vente. El perrete. Venga, tíos. Venga, tíos. Venga. Venga, tíos. Venga. Es lo que digo. O sea, gente, por más de que estemos aquí en una misión de nivel 2, nosotros tenemos el nivel muy alto, eh, de jugador. Entonces, no nos van a salir a nivel 2. Venga, te voy a mandar cuatro tontos ahí a que te vayan a pegar. No, 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 no. Te mandan lo potente. Entonces, claro. Hay que tener mucho cuidado. No hay que fiarse, eh. Porque... Misión de nivel 2, pero... Son pocos zombies, pero potente lo que viene. Así que nada. Vale. A ver. Desguasamos. 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 Tiramos. Desguasamos. Esto, tío. ¿Para qué quiero esto yo? Venga. Y lo vuelvo a coger, dale. Ya. Bien, 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 bien ahí. Bien ahí. Y lo vuelvo a coger. Joder, dale, tío. Que quiero coger la caja, no el sándwich, coña. Vale. Desguasamos. A ver, ¿estos qué son? Estas cosas de nivel 1, eh. Vaya basura, vale. Desguasar y desguasar estas cosas. Vamos a desguasar y ya está. O sea, no tiene sentido llevarnos esto, ¿no? En realidad. Venga, esto por aquí. Y aquí nos ponemos... Acá no me quedan vendajes. Pero sí, nos queda un botín. Venga. Y esta. Vale. Y ya está. Vale. Ahora mismo prefiero la tela al papel. ¿Qué querés que te diga? Vale, pues ya no hay más nada aquí. No, venga, vámonos. Vale, aquí hay una mochilita. Mira, esto me lo voy a comer. Y me llevo esto. Venga. Venga, gente. Vamos a entregar la misión. A ver, Jane, ¿dónde estás? Vale, está para allá. Yo creo que de infestación no había más, ¿no? Aquí, creo. Pero bueno, da igual. Vamos a hacer aunque sea otra. Nada, estábamos al lado. Yo buscándola. A ver, si me da una caja de libros, me voy a poner contento. Si no me da una caja de libros, que sea algo que me sirve. Si no me sirve nada, pues voy a putear mucho. Vale. Aquí en este momento estaría puteando mucho. O sea, para no putear, pero bueno, para que me entiendan. Ahora mismo estaría puteando mucho. Qué hija de puta sos, eh. De verdad, qué basura, tía, que me estás dando de loot, eh. Venga, busca y limpia. Mira, suministros. Mira, vamos a hacer mis suministros enterrados. Sí, 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 sí. Montoto. ¿Dónde está? Aquí. Vale, si le ponemos al fin de la mano. Venga, pajarraco, venga. Por si acaso. Venga, vamos a empezar aquí. Vale, un poquito de arena también nos vamos a llevar, ya que estamos. Vale, no he puesto lo de los ladrillos, así que no me voy a enterar aquí. Lo de los bloques, quiero decir. ¿Tengo encima? No. Eh, ¿podríamos hacer alguno? Pues sí. Venga, que sea cuatro. Tres. Cuatro. Venga. Venga. El único que quedó un poquito por detrás es ese. Vale. Ahora sí. ¿Qué vienen? Vale, vale, vale. No son tan heavy estos. Bien, tú. Este está muerto, ¿no? Sí. Vale. Eh, flaco, si venís, si te apuras un poquito te lo voy a agradecer, ¿sabes? Porque si no aquí... Mira, ¿sabes qué? Pues si no, este idiota va a tardar aquí una vida en llegar. Y aquí no terminamos más, venga. Es que yo no puedo ir a por él, más que nada, pues sabemos cómo funciona esto, ¿no? Nos vamos a por él y probablemente perdamos la misión. Tú por aquí. Tú por aquí. Y el otro, vale, aquí. Vale. Están todos muertos, ¿no? Venga. Continuamos. Pa' bingo. A ver. Eh... Estoy haciéndolo bien yo. A ver, no sé si estoy haciéndolo bien. A lo mejor estoy haciéndolo como el culo. A variar el... Me estaré equivocando. Yo creo que estoy haciéndolo bien, pero bueno. Es que hace rato que no hago una de estas. Vale, ahí está. Bueno, vaya mierda, ¿no? Vamos. 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 a entregar la visión, vamonos Jane, vale, a ver Jane, ahora es para, a ver espera, aunque no me quiero liar, para allá, 500 metros para allá, vale, voy a tratar de ir un poquito más en línea recta, que recién me parece que vinimos haciendo, ah no, vinimos bien, venimos bien, venga, entramos por el costadito Jane, vale, dame libros tía, bueno, ojo, 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 de perforación, pues me interesan, pero son 45 nada más, pocas, son muy pocas, pero bueno, y a ver algún trabajito más, bueno, busca y limpia, venga, hacemos esta última, no sé si he estado aquí nunca, gracias, creo que no he estado ahí nunca, gente, a ver dónde está este, el Fushindan, no sé cuánto, vale, para allá, vale, vale, aquí creo que estuvimos en uno, ¿no?, en el desierto alguna vez, pero venga, vale, venga, vamos a guardar cositas, bueno, ya no podemos más, ¿no?, vale, venga, para adentro, ¿dónde está el, ah, por aquí, por el costado, vale, 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 o sea que, vale, bien, eso lo podremos otra vez reactivar, vale, sí, me acuerdo de este sitio, gente, me acuerdo de este sitio perfectamente, venga, esto no se puede entrar por aquí, sí, vale, perrete, venga, perrete, primero tú, no, primero tú, venga, venga, perrete, ¿dónde está el perro?, venga, tío, cómo corresponde, bueno, cómo corresponde, y cómo corresponde, por aquí no, vale, por aquí, papel, a ver, me hace falta, gente, necesitaba papel, menos mal que el juego me dio papel, venga, tú, sal, no, esto que me acabo de llevar, ¿qué es?, a ver, esperen, eh, ¿qué es esto?, uniforme de batalla, vale, no, vale, botiquín nada, venga, por aquí, hola, ¿dónde están todos?, venga, venga, siguiente, pasa el que sigue, venga, ¿dónde estás?, ¿dónde está?, ah, vale, es por aquí, vale, 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 digo, ¿cómo se continúa aquí?, hemos hecho ya una vez aquí, y hemos muerto al principio de todo, me acuerdo, al principio de la partida, morimos, ¿se acuerdan?, vale, tú, cacho, mierda, a ver, a ver, me queda uno por ahí, no sé dónde está, venga, nosotros vamos a tirar para adelante ahora mismo, vale, vale, 79 de coche, gente, venga, salgan, venga, porque la última vez que entré aquí, me acuerdo que me cargué los libros por intentar matar los zombies, hasta nada, venga, tíos, vale, vale, eso nos va a tirar para abajo, recuerden que es donde tenemos que ir, vale, aquí es donde nos van a tirar para abajo, vale, esto es que, supongo que esto, a ver, vale, 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 sí, aquí nos tiraba para abajo el juego, así que, vamos a hacerle caso, si quiere que vayamos para abajo, nos vamos para abajo, venga, vale, 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 vale Vale, a ver que nos sale Hoy, venga gente Salgan Salgan, cabronazis A ti, mira, a ti, así Que eres la última Mierda ¿Y este? Cacho mierda, que ni siquiera es de la misión Vale, vamos a Tenemos dos por aquí, uno por aquí, otro por aquí 81 de vehículo, gente Vale, y ya estamos petados Y todavía Nos queda el luz final Que no es gran cosa, pero Es el luz final Así que, a ver Era por aquí, ¿verdad? Sí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos al coche Vamos a ver que podemos estaquear Tío, el perro, ¿dónde está? Más lejos no lo puede haber dejado el jeep, gente De 4x4, venga Esto también Ya terminamos Grandes bateadores, ¿no? Vale Entonces, esto lo usamos Y tenemos algo más que podamos usar aquí Sí, por ejemplo Podemos sacar esta y esta Y ya guardamos O yo que sé, esto y esto Venga Y ya tenemos ahí dos más de comida Por si hace falta Venga, vamos a por el luz final Y entregamos la misión Vale, ya está No, esto es todo Bueno, pues sí Yo creo que esto es todo Ya, sí Venga, vámonos, gente ¿Está Jane? A ver Ya, ya, lo sé Puente de cuero Dios, mira la basura que me está ofreciendo Tío, es que no tiene sentido Jane, de verdad Lo tuyo, eh, da mucho asco, eh Con el tema de la... Del coso, tía Venga, a ver Tu inventario Bueno, ya lo hemos visto No tiene nada No, mira Los bocadillos, fortaleza Pues mira, me los llevo los dos, total ¿Qué más da? Fijaros que nos compramos dos Y ya nos quedamos sin moneditos O sea que... Ah, bueno, no Habíamos guardado en el ya, ¿no? De las misiones anteriores, ¿no? Vale, casuelas de arcos Puños furiosos Bueno, ya lo hemos visto todo, ¿no? Lo que tiene No tiene nada que nos interese Este, el único Que tampoco me interesa La venga Ya, Jane, ya Pues gente Seis y media Yo creo que ya Directamente Creo que le queda solo una misión Bueno, interesante Una sola misión Podríamos irnos Ya para casa Porque tenemos aquí Yo lo dejamos Máquinas trabajando Y demás Y lo que podemos hacer Es ya irnos mañana Digamos, ¿no? Al día siguiente A la Jane de la nieve Y completamos misiones ahí No lo sé Creo que es una buena idea Vale, ¿qué opinan, gente? ¿Cruzamos por aquí o no? O sea Entra el coche Vamos a intentarlo Total Como mucho Nos caemos al agua Perdemos todo lo que escuchamos Y demás Pero no, no Si entra, entra, entra Venga, no Tranquilo Derechito Derechito Vale, vale, vale Bueno Es que nos ahorramos mucho camino Vale, gente A ver Mientras guardamos A ver Estamos a día 83 O sea Ya mañana es día de horda No ¿Qué hace? ¿Por qué hago esto? Ya mañana es día de horda O sea No nos podemos ir muy lejos En realidad No sé si irnos Podríamos ir a hacer Muy temprano Alguna que otra misión Esa misión que tenemos pendiente Y ya vemos a ver Y ya vemos a ver que No sé Por dónde continuaríamos Pero creo que no nos podemos ir demasiado lejos Gente Porque Ni liarnos demasiado Podríamos hacer eso Podríamos ir A la misión que ya la tenemos activada A primera de la mañana Y luego nos venimos aquí Ya a preparar todo lo que es La horda ¿Qué les parece? Yo creo que es la mejor opción Ahora mismo Porque bueno Visto lo visto No podemos hacer nada Aparte tenemos que hacer Todavía algún arreglo en la base Alguna cosita Todavía nos hace falta Así que nada Venga Continuamos con esto Terminamos de guardarlo todo Y continuamos Vale A ver gente Ya es todo listo Vamos a llevar para abajo A ver ¿Cómo está? Vamos a mirarlo todo un poco ¿Cómo va esto? Vale Esto todavía le queda Aquí terminar ¿Esto cómo va? Vale Esto está todo listo Aquí teníamos nada Aquí no teníamos nada Vale Vamos abajo Y vamos a terminar de poner más Esto ya se habrá acabado también ¿No? Sí, claro Eh Ah no Todavía no Esto le queda Vale ¿Qué estábamos poniendo aquí? Vale Latón Latón Venga Esto por aquí Vale Esto y esto por aquí Venga Más latón Latón a saco Gente ¿Eh? Que esto ¿Dónde están? Esta Que esto necesitamos hacer mucha punta de bala Digo cartucho de bala 500 más Venga Y más lo que va a salir de ahí Esto es como lo llevo conmigo Vale ¿Y aquí cómo estamos? A ver Esto por aquí Eh Venga Que me haga más plomo Venga Y puntas de bala Que también me saques Venga Más puntitas de bala ¿Qué más aquí? Podemos guardar esto Que también es para quemar Y ya está Lo más es para llevar para arriba Vale Vale 400 y pica por aquí Más lo que salga aquí Más aquí Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Más hierro Venga Todo aquí Vale Y esto que siga ¿Qué le quedan? 40 minutos Vale Tenemos tiempo Venga Vámonos para arriba Vale Vamos a terminar de guardar Las pocas cosas que nos quedan Que son las tres tonterías Que trajimos de abajo Munición Vale Y ya está gente Vale La comida También vamos a ir guardando Nos quedamos con esta Vale Aquí te Vale 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 Espera Un segundito Este modo hay que guardarlo No sé por qué tengo esto Y nos llevamos de esto Y es de esto Venga Ahora vamos a buscar el agua también Que ya estará también Obviamente Que ya estará Y si ya la Que siga Que empiece una nueva producción Y recordemos que tenemos que hacer Dos más de estos Vale Cultivo también Pero con hora de comida Estamos también Que hasta me da fatiga Ponerme a cultivar Vale Vale Venga A ver Otra cosa que quiero ver ahora A ver Armadura Bueno Espera 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 ¿Podemos hacer más balas? No Todavía no ¿Verdad? No Todavía tienen que salir Los cartuchos de abajo Las puntas de bala Vale Tiene que salir todo Vale Vamos a ver entonces Mientras tanto A ver Armadura Mi uno Militar A ver Botas militar Acá Todo a nivel 3 Me sale Es más o menos Lo que habíamos sacado Nosotros De De un De un coso Yo creo que Igual de todas maneras Creo que me he equivocado A la hora De venderla Porque si mal Lo recuerdo Yo creo que Estuve mirándolo Un poco Y me parece De que yo lo hice mal Eso Creo que leí mal Un poquito El tema este De como iba La armadura Y demás Entonces No estoy muy seguro Tengo que informarme bien Pero antes de ponerme a hacer Porque a ver Ahora mismo Para armaduras Como estamos A ver Vale Para la nivel 4 Nos faltan 3 libros más Entonces no tiene sentido Hacernos nivel No De nivel 3 Ya la nivel 4 La podríamos hacer Cuando lleguemos Y después Nos faltarían Unos 9 libros Para nivel 5 Pero bueno Ya nivel 4 Podríamos hacer algo Porque deberíamos Ya hacer Un poquito de armaduras En condiciones No vale Vehículo Estamos en 81 Tenemos 2 puntos Para gastar Ahora que lo miro Vale Vamos a poner El último punto A ver Voy a sacar el dedo De aquí Porque siempre la cago Del penetrador Venga Vamos a completar El penetrador ¿Por qué no? ¿Qué me falta? Ah Tengo 0 puntos ¿Y por qué vi que tenía 2 puntos? Ah no Soy idiota Era Página 2 Perdón gente Mi idiota es Al alcance de todos Venga A ver Esto sigue trabajando Venga A ver Vamos a poner Vale Tenemos esto Nada más ¿No? Ahora mismo Voy a poner Venga Mientras tanto Vamos a ir arriba Vamos a traer más Creo que tenemos más Más balas De magnum Venga Metemos Esto por aquí Y ya cuando Salga Metemos Otras Ah no ¿Qué me traje tío? A ver Espera ¿Qué me traje? No Soy idiota Vale Entonces no teníamos Vale Bueno Entonces nada Bueno Si teníamos 120 y pico Pero esas las tenemos que guardar Venga Y aquí no tenemos más nada ¿No? De platón Ni nada ¿No? Vale Vale ¿Esto cómo va? Vale Plomo Eh Puntas de bala Venga Hazme todas las más que puedas Y Hay que sacar plomo Entonces Hay que hacer también una buena cantidad de plomo Y quemar un Por lo menos 12.000 Y quemar 12.000 de plomo Y aquí necesitamos arcilla Vale Hay que poner a quemar arcilla también Hay que necesitamos arcilla y plomo ahora mismo Bueno Esto es un poco en realidad Así que podremos hacer eso Podremos ir a la mina ahora Y ponernos a minar Lo que resta de noche O Podremos ponernos aquí también A sacar algo de plomo ¿No? Un poquito Aunque sea A ver Venga vamos a sacar aquí Vale Hace falta arcilla Entonces Venga Vamos a poner plomo aquí Esto que hemos sacado ahora Venga Y arcilla Venga Vamos a meter arcilla también Y esto lo vamos a dejar aquí Venga gente Mientras eso trabaja Nos vamos para arriba Y vamos a poner Creo que lo vamos a ir a minar Ahora sí Vamos a dejar eso trabajando ahí Y A ver ¿Qué estaba pensando yo en hacer? Aparte Pólvora como estamos Tampoco De verdad Tenemos tan poca pólvora Y toda la que habíamos hecho ¿Qué pasó? ¿Ya la gastamos? Hostia puta Vale Vale Pues nada Hazme pólvora tío Yo que sé Hazme todo eso de pólvora Por favor 39 minutos Vale Necesitamos entonces Ahora sí Necesitamos Nitrato Carbón Hierro Plomo De todo Yo no sé Estas cosas Cuánto nos darán Si las ponemos a quemar Supongo que nos dará Una buena cantidad No tengo ni idea Pero bueno Esto cómo va Vale Esto todavía le queda Vamos a dejarlo ahí Y gente Creo que nos vamos Venga Ven Espera Unos cafecitos Unos destruye rocas ¿Dónde están? Destruye rocas Y ahora sí gente Nos vamos a ir a minar Vamos a ir a minar Aprovechar lo que queda De noche Que no es mucha Pero bueno Así minamos algo Picamos un poquito De todo un poco A ver Que necesitamos Algo de Nitrato Necesitamos Necesitamos de todo Así que nada Venga Uno por aquí Otro por aquí Y venga Al tajo Vale gente Salimos ya Salimos ya Vaya Vaya boquete Estamos haciendo Aquí adentro Es increíble Pero bueno Esas son las cuatro Llevamos de todo Un poco La verdad Que no llevamos Ningún stack Creo que completo De nada La verdad Porque bueno Si de piedra Pero fijaros O sea que Bueno Tres mil y pico De uno Tres mil novecientos De otro Algo de arena Bueno De todo un poquito Vale Salvo carbón Que es lo que no tenemos Aquí abajo Después del resto Llevamos de todo un poco Hago una screamer Que vino a dar Por culillo Vale Vamos a soltar Al momento Todo aquí Vale El plomo Si lo podemos Llevar a quemar Esto Vamos a dejarlo Aquí Vamos a dejar Quemando Porque así De paso Dejamos haciendo Cartuchos Y demás Vamos a hacer La misión De Jen Esa que nos quedó Pendiente Gente Mierda Ah Pensé que se había Se me había acabado Esto Vale Vamos a hacer La misión Que nos quedó Pendiente De Jane Vale Vamos a poner Esto por aquí Vamos a hacer Punta de bala Que venga Que siga Haciendo más Y Aquí Cartuchos No hay mucho más No bueno Ciento dos más También Bueno No está mal Eh Pues ya está No hay más nada Que hacer por aquí Así que De momento Nos vamos Si es verdad Que podría dejar Todo completo Quemando A ver por ejemplo Lo de hierro Ya que está eso Encendido Que por lo menos Que queme algo Si sería una estupidez No dejar ahí Haciendo algo Vale Y arcilla Tenemos No pero bueno Tenemos piedra Venga Que siempre hay que aprovechar Aunque no No haya Cosas Que siempre Esté quemando algo Así que nada Aquí dejamos eso Quemando Y vale Nos vamos Vale Aquí tenemos Haciendo pólvora Aquí no tenemos Haciendo nada De momento Vamos a dejar Eso si Si lo que voy a dejar Es que tengo Muy poca pólvora Tengo muy poca pólvora Pero bueno Más la que tenemos así Bueno Creo que algo Podemos hacer Vamos a soltar Esto de momento Por aquí A ver Como era Para hacer la granada Era esto Que también Necesitaríamos más Que más eran Para hacer granada Gente Granada Vale Pólvora Hierro Y resorte A ver Cuántas podemos hacer Vamos a pillar Algo más de por aquí A ver Cuántas podríamos hacer 50 no Que me haga 25 Venga Y ya De momento Vamos a soltarlo Todo así Gente No vamos a hacer Más nada De momento Vamos a hacer eso Que si no Se nos va a ir la mañana Vale Llevamos esto un poco Estamos bien Vale Nos vamos Vámonos a A la gente De la nieve Hacemos la misión De allí Y vemos Hasta el mediodía Calculo Podríamos estar Hasta el mediodía Supongo que ahora Son las 5 y 25 Si Hasta la una De la tarde Podríamos ver Lo que podemos ir Más o menos Haciendo Y el resto Pues ya Nos venimos para casa Y empezamos a arreglar Un poquito Para ver Que es La horda Horda número 12 De la tarde De la tarde De la tarde Gracias por ver el video